Comienzo de programa, esta maravillosa Fundación Jano por Todos, está de aniversario a Alejandra Cluga, fundadora y mamá de Jano, y también lo tenemos a Elian, que hace unos dibujos maravillosos, lo tenemos ahí detrás de cámara. Bueno, contanos Ale. Bueno, había venido ya a contarles todas las actividades del mes aniversario, y nos quedaba la última para promocionar, que es el cóctel, que estuvimos haciendo jornada de donación de cabello, jornada de colecta de sangre, acompañando a la hemoterapia. Estuvimos ayer festejando los cumpleaños de los nenes, que cumplieron en primer semestre, junto con las familias en un pelotero, así que fue una jornada hermosa ayer, compartiendo con los más importantes de nuestra institución, ¿no? Chiquitos que están atravesados y están recuperados. O están atravesando, y sus hermanos y primos, se llenó de familias de pelotero. Recordemos, para quien no sabe, que Jano por todos, bueno, surge luego que Jano nos dejara físicamente, pero está acá siempre. Bueno, en esta lucha que llevan los papás con niños que padecen cáncer, y que nadie mejor que vos en primera persona, todo ese trabajo, ese esfuerzo, esa lucha. Y bueno, Jano sigue viviendo en esta fundación. Por eso es Jano por todos, ¿no? Por todos esos que vinieron después y siguen viniendo. Y sí, lo que vos decís, los padres tienen que atravesar una situación muy difícil, porque, bueno, son los cuidadores de ese niño. Hay que dejar mucho de lado. Dejar mucho, bueno, siempre contamos, ¿no? Que acá no hay servicio de oncología, las familias tienen que emigrar. Entonces, a veces, bueno, se van todos y pierden las situaciones laborales. A veces se desmembra la familia, viaja mamá, generalmente, y papá queda con los hermanitos, hay un desarraigo. El otro día fui a un encuentro nacional y hablaban de la palabra, una psicóloga hablaba de la palabra exilio, porque es como un exilio. Claro. Es obligado, ¿no? Qué buena comparación, es así. Afrontar toda una situación nueva, tremenda, pero además esto de mudarse a otra ciudad que muchas veces no se conoce, volver a manejarse de otra manera, en un mundo hospitalario, es como estar en un mundo paralelo. Y bueno, y sí, nosotros los que atravesamos esta situación, tenemos ese plus, más allá de las capacitaciones que considero que hay que tener, porque solo haber sido mamá no alcanza. Entonces, bueno, nos hemos capacitado, pero bueno, es un plus para entender. Para entender y para acompañar y asistir en esto de ir allanando pequeños caminitos que van transitando las familias. ¿En cuántas familias estamos en este momento? Sí, alrededor de 30 y alrededor de 30, y te acompañamos nosotros más de 20. En diferentes situaciones, algunos nos necesitan más, otros no nos necesitan tanto, estamos ahí para... Claro, para el cañón. Claro. Para ver cuándo... Ustedes, eso es fantástico porque no invaden ustedes. Hay familias que lo asumen, que aceptan la situación, otras que les cuesta un poco más. Otras les cuesta, otras no quieren ni hablar. No quieren decirlo. Claro. No quieren decirle a sus allegados, sabemos que hay muchos casos que no, y nosotros lo que hacemos es ofrecernos. Y respetamos todo lo que quieran a las familias. Si quieren hablarnos más, si quieren hablarnos, si quieren que le acompañemos o no. Bueno, todo lo que nos necesite o no, ahí estamos. Siempre vamos a estar. Ahí están. Y bueno, ya la fundación está cumpliendo, ¿cuánto? Siete años. Siete años, qué bárbaro. Siete años. Casualmente, ¿no? Justamente después de... En julio, bueno, esto se armó en julio, y en julio, el aniversario de José Luis Tejano. Que fue antes de que se fuera. Un grupo de jóvenes que había participado... Que en su momento, recuerdo, era todos por Jano. Sí, esa fue la idea, claro. Y el grupo de gente que armó esa campaña... Y Jano está acá porque vino. Vino aquí a visitarnos. Y bueno, en ese momento fue todos por Jano. Y cuando Jano parte físicamente, cambia maravillosamente y es Jano por todos. Por todos, por todos esos que vinieron, sí. Y así tratamos de hacerlo, ¿no? Lo mejor que podemos. Siempre es perfectible todo y vamos en camino a evolucionar, ¿no? Porque dentro de todo somos una organización joven. Pero, bueno, la idea es esa. ¿Cuántos integrantes se están acompañando? Tenemos la comisión directiva en estructura de ocho personas. Además, el área psicosocial, conformada por trabajadoras sociales y psicólogas. Y yo, yo estoy en todas. En todas. Y el voluntariado, que son como toda persona, la mayoría son jóvenes universitarios. Y que, bueno, que son los que trabajan, ¿no? Los que hacen el ejército muchas veces en cosas que no podemos, no alcanzamos a hacer todos nosotros. Claro, porque hay que juntar, hay que juntar dinero. Además de, no sabía lo del equipo. Qué bueno tener un equipo de profesionales que acompañe, que ayude. Y bueno, esto de juntar, recaudar para ayudar a las familias, que se necesita mucho. Se necesita siempre. Por más que sea una familia que esté bien económicamente, siempre se necesita. Porque es mucho lo que... Esto es ya de emigrar y tener que tener... Alquilar un lugar. Ya ahí hay un gasto, por más que tengas oro social, por más que tengas un ingreso económico bueno, siempre es un gasto. Siempre hay algo más que comprar, alguna cosita que hacer, los viajes, los traslados. Si la mamá trabaja y deja de trabajar, es un ingreso menos. No, no, no. Bueno, y contanos de esto, a ver. Mira, justamente ayer con eso que decían los gastos, más allá de las necesidades que tienen que ver con el tratamiento, ayer, por ejemplo, que había paro, les pagamos los remises a las familias para que puedan ir al festejo. Más allá de los regalitos que les hicimos, nacionalizados este año, con lo que cada uno quería, porque nosotros también uno que quería una caña hace meses, regalamos... ¡Ay, qué lindo! Se emocionó, otro chico quería algo de River, le regalamos una remera de River. Bueno, y todo eso genera gastos también. Claro. Más allá de que tenemos que solventar los gastos de la sede, que estamos pintando. Bueno, se viene el aniversario con un festejo. Sí. Un cóctel, un hotel Mullen. Tan lindo el Mullen, muy bien. Bueno, va a haber, obviamente, tragos, un cóctel. Claro, un cóctel. Sin alcohol también va a haber, pero bueno, va a haber tragos. El Deleite, que es un servicio de confitería de Benito Juárez, que nos hace todo el servicio de catering. Donado. ¡Qué bueno! Gracias a Coquiba y Borria, que se ofreció para eso. Va a estar Gabriel Larre con su guitarra. ¿Quién? Gabriel Larre, ¿no? Ah, Gabriel Larre, bien. Un colaborador que siempre nos está acompañando. Muy bien. Le colecta de sangre también, lleva su guitarra y, bueno, cría un clima más ameno, ¿no? ¡Qué lindo! Esto va a ser de 19 a 21 horas. Horario cóctel. Horario cóctel. Y la vestimenta, me gusta esto, mirá. Elegante sport con detalles dorados. Yo me vine a la ocasión. Ah, ya te viniste preparado. Muy bien. La idea es que, como el lazo dorado representa cáncer infantil, le pedimos a la gente que vaya con un detallecito dorado, cualquiera, porque si me sugería un moño, un poquito, lo que quiera. ¡Qué lindo! Dorado como para, bueno... Estar con el color del cáncer, que representa el cáncer infantil. 300 pesos es el valor de la tarjeta y las compran ¿dónde? Que se comuniquen por las redes sociales, con mi número, con el teléfono. Jano por todos, ahí lo buscan en el Face. Jano por Instagram, Twitter. Todo. Jano por todos, arroba gmail.com, por el mail. Ahí está. 300 pesos para colaborar con esta fundación que hace mucho, mucho, mucho por todos los chicos que están atravesando este difícil momento.